Música Si no estás conmigo, nadie por más Es vivir sin perder, es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Mi Señor no se logre por su vez Si el peor no me tenga dormir Dime vos, que hago mi vida mía 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 Y el temor no me ha dejado olvidar, y el temor no me ha dejado olvidar. Y el temor no me ha dejado olvidar, y el temor no me ha dejado olvidar.